Bueno, entonces como ya estuvo la leche, ¿verdad? Ahí vamos a ponerle el azúcar. Azúcar también. Azúcar también. El ritmo que traigo es azúcar. Así va a cantar la M. Azúcar. Como que fue el diablo antes. Ay, ¿por qué, amor? No, no. Trabajita, ahí bien diablito negro. Ah, bastante. Ay, no. Y soy bien discreta. Bastante. No te acuerdas una vez que me cayó el café a mí en la manglera? Ay, sí. Sí. No tomamos café. Bien, ¿fueras a buscarme? Me la daba a piso. Pero al fin salió, no me acuerdo quién. Con un dolarito perdido. Y bueno, a comprar más. Está bueno, sí. Es Francia. Sí. Lo que viene. Sí. Yo lo siento, bueno. Muchísimas gracias. Pero... Hay que probes. No, pero le echaste estrepa. Pero le echaste. Sí, así mejor. Ahí es que quede. Vaya, ahorita pongan los vasos, Erika. Por ahí está la manta para que echen así. Igualito. Igualito. Vaya, no sé a quién se le va a antojar. Una lechita. Póngalos bien, Erika. ¿Por qué no? Muy lejos se los puso. Muy lejos. Voy esperando. Hasta allá te lo había puesto. Qué barbaridad. Mejor esperá que te los ponga todos ahí. Vaya chica, Chó. 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 Te mostrón a la rodilla. A la playa de ahí. Así, así déjame. Porque tienen que alcanzar para los cinco. Yo creo que no. Yo creo que están hechas mucho entonces. Sí, así. A ese. Bien, salemos. A ese le damos así. Salíamos. A ese le damos así. A ese le damos así. A ese no se ve. Ahí va? Sí, a ese también. Ah, sí. Digo, yo no, no. Sí. Vaya, oye el que quiera café listo que diga. Si le gusta con café listo. Es bueno. Nunca la ha tomado así. Vos ya has tomado así con café. ¿Ah? No. Tampoco. No. Vaya, hagan entonces, le voy a echar almillo. Echale al vaso del cadito. Pero un boquistito. No lo va a echar todo. Es como que haga topoillo. No lo va a echar todo. Es bueno. ¿Bichos? Ya. Vaya, lo que pueden hacer es probarlo. Y Leonel, no sé si ha probado así. Bien, aquel día que fuimos allá abajo. Vaya, voy a pruébala. Si creen que les gusta así, le echan al listado. Y si no, pues no. No le echen porque no va a ser probable. Vaya, apruebanle así para de ahí. Entonces echarle al de Leonel. ¿Y cuál? Cualquiera. Cualquiera. ¿Poquito ahí? ¿Poquito? Va a echar. Queda rico ahí. Apruebelo ahí. ¿Como que es topoillo de café? ¿Con leche? De leche con café. Sí. Yo creo que habían tomado, ¿no habían tomado y a usted? No. Todavía no le eché mucho, no le eché mucho. No, no le eché mucho. No. No, no le eché mucho. No, no le eché mucho. No, no le eché mucho. Ya, saliendo de más. Yo no estaría igual, no sé. Queda más moreno ese. Queda más moreno ese. Queda más moreno. ¿Pruéba? ¿Pruéba o no? No, a veces uno quedó más fuerte. Sí. Si no hay que revolverlo con otro. Y está chelito. No le eché mucho. No le eché mucho. ¿Quieres probarte? Sí, es bien bueno. No está bueno leí. Sí, hombre. ¿Está bueno? Sí, está bueno. No está muy fuerte. Y el panito. Leo, ¿lo traes? Sí. Búsquelo, Leo. Poquita la azúcar trae ahí. Bien poquita. Le va a echar más azúcar. Está simple. Sí. No, no es mucho. Es que está bueno sí, pero sí es francésito. Sí, es que es francés. Le eché un poquito más grande. Venga, agárrense. ¿Quieren tres panes? ¿Sabes? Un café. Quizás le voy a echar café. ¿Qué tal? Ahí está. Sobró. ¿Tres? Dale estos apachados. Dale a Julia. Ay, no. ¿Qué apachados? Alcanza. Dame un poquito después. ¿Ya está endulzado esta taza? Sí. Sí, todo eso. Pruebenlo. Aproben. Aproben. Aproben, hijo. Aproben, hijo. Sí, está bueno. Está bueno de dulce, hijo. Aproben, hijo cualquiera. Sí, hijo cualquiera. Sí, hijo cualquiera. Tiene más. Tiene más, dice. Sí, le voy a echar otro poquito a este. Está más. Tuyo, porque yo lo miro más. Bueno. No, hombre. Yo pegué café. No, leche ya no hubo. Dale. Nadie pensaba que café había dicho. No, yo café le voy a poner otro poquito. ¿Ya vas a poner? Sí. Me gusta que quede. Negrito. Ajá. Sí. No. 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 Ya la probaron como quedó. Ahorita. Leó? No. Quedó bien. Quedó bueno. Siempre. Está siempre? Leche o azúcar? No. Chelita. ¿Ya la probó? Está bueno. Está bueno. Ella le puso más azúcar. Está bueno. Ah, va casi. Si quiere más azúcar le pongo. Ahí hay más azúcar. Hay cuchara. Solo de echarle y menearle. Y me dijeron que estaba bueno con esto. Sí. Yo le dije así porque a veces no. Pero me llevó. Bueno. Entonces ahí después de la lechita, ¿verdad? Y de la chambrear. Y chambrear no ríe. Un rato. Hoy se llama tarde de chambre. Tarde de chambre desde acá, de este lugar. Uy. Ya me iba a caer. Mirá, me paré aquí en esta punta. Desde la poza de los mangos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y ni hay mangos para vos? Una chiquita o una granja. Ni hay mangos casi. Si por gusto le llaman así, va. Vamos a ver. Sammy, ¿será que baja gente la va aquí? Sí. Así se ve bien blanca la piel. Sí. Baja gente hay. Para que usted se aposite. Sí. Tiene que bajar gente. Y la ESME ya va con todo. No. 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 Para que no cueste. No. No. No, no. 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 ¿Vas a querer? Que barbaridad Si hay pescado aquí Una atarraya Una atarraya no lucía No, aquí no hay lagarca No, hombre, aquí luce una atarraya Mira, esta poza es bastante grande Yo creo que ya varias veces Se la hemos llevado ahí en video Miren De todo De todo un poco Aquí están los gatos Nadadores Gatos marinos